¿Qué has hecho para obtener estos colores? ¿Tu esposa lo logró? Pero ¿por qué no me cuentas? De verdad me gustaron, ¿no es cierto? Cariño, no valía la pena que te preocuparas tanto. Está todo encaminado ahora que Dios te dé mucho trabajo. Gracias, abuelo. Y yo te agradezco que me dejes vivir estos días felices. ¿Sabes dónde está Mehmet? No lo sé, hija. Recién estaba aquí. Voy a ir a ver, ¿de acuerdo? Cariño. Está bien. Con permiso. ¿Se aburrió, señor Mehmet? No. Hay mucha gente ahí dentro, solo es eso. Salí a tomar un poco de aire.